Un minuto de silencio de nominaje a Mauro Díaz. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio de nominaje a Mauro Díaz. Un minuto de silencio de nominaje a Mauro Díaz. Un minuto de silencio de nominaje a Mauro Díaz. Un minuto de silencio de nominaje a Mauro Díaz. Un minuto de silencio de nominaje a Mauro Díaz. Un minuto de silencio de nominaje a Mauro Díaz. ¡Fuerto! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! 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 ¡Para adelante la concha de tu madre! ¡Dale, dale, dale! ¡Va para adelante, dale! ¡Decirle que juegue para adelante, Hernández, pelotudo! ¡Va para adelante, RO! ¡Gol! ¡Vao! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Tocá! ¡Déjate con ellos! ¡Arramo! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!